Bienvenidos, soy Marquis y perdonad, perdonad porque es que ya se me ha hecho de noche Es que entre callar estuve 5 horas directo, he tenido que editar varios vídeos, no me da la vida Entonces, nada, pues la calidad un poquito mierda Pero bueno, vamos a ver las noticias de GeForce Now de esta semana Que hay bastante y bastante jugosas Como siempre, ¿cómo empezamos? Como a mí me gusta, accesibilidad Cada semana está poniendo más cosas de accesibilidad GeForce Now es lo único que pido para que la plataforma sea la mejor de todas Y en este caso, ¿qué va a pasar? Genshin Impact, Genshin Impact van a estar felices Porque ya no hace falta un mando Sino que va a tener control estátile personalizado Os pondré una imagen de cómo se verá Me gusta esto un montón Porque yo lo que me gusta del Club Gaming es que sea fácil Que sea con un clic Que pueda jugarlo en cualquier circunstancia, en cualquier momento Y todas estas cosas, pues, es que ayudan un montón A que realmente os pueda enseñar un amigo Mira, pues yo tengo aquí Y además, si tiene la suscripción de 3080 Le dice, mira qué graficazo, mire, mire cómo se ve mi móvil Y dirá, pero bueno, ¿y eso pedazo móvil? No, eso es gracia esto Pero bueno, ¿qué más cositas tenemos? Saint Rao El Saint Rao ya ha salido en otras plataformas Pero ya lo tenéis dispuesto De hecho, creo que salió ayer por la tarde, más o menos Salió ayer por la tarde para la plataforma de Epic Bueno, que la puedes coger de la plataforma de Epic Y nada, pues, este juego hice un gameplay Pero de la plataforma de Google Stadia Pero así podéis ver un poquito, pues, si te gusta, si no te gusta Aunque en GeForce Now se va a ver 7000 veces mejor Pero bueno, intentaré subir un gameplay de Saint Rao aquí en GeForce Now Pues mostrando un poquito cómo se ven altas resoluciones Con los gráficos en alto Que eso también, pues, ayuda mucho Ayuda mucho Y la verdad es que el juego, en resumen, está muy guapo Muy guapo A mí me dio la sensación que al ser como un reboot de la saga Pues que es un poco antiguo Pero ya te digo que da igual Porque es que es divertido, más no podés Entonces, viene perfecto Lo tienes en la plataforma de Epic Y lo puedes jugar aquí perfectamente ¿Qué más tenemos? La nueva expansión de Destiny Que ya sabéis que Destiny está en GeForce Now Y no se va a quedar sin la nueva expansión Pues nada, pues la vais a tener disponible Creo que era la próxima semana Pues qué pasa con Destiny Que vais a tener disponible todos los DLC Pasados totalmente gratuitos Para que podáis ir avanzando Y prepararos para el nuevo DLC Y por supuesto, va a estar disponible en GeForce Now El día de salida Así que, pues, podéis ponerlo al día Subir vuestros personajes Hacer la historia que os falte Y ya está preparado para la nueva expansión Que además se vienen nuevas clases Y un montón de cosas que vais a flipar Luego tenemos Fallen Region Este juego no tenía ni idea Pero es que me ha hecho mucha gracia el desarrollador Se llama Yami Yami Tami Pero bueno, el editor sí que lo conocemos Que es Nis America Que ha hecho juegos como Ys Que tenemos en la otra plataforma Como por ejemplo en Google Stadia Y que este juego es una pasada Es una pasada Pero Es un poco raro Porque es que no llega a ser acción por turno Sino que es en tiempo real Pero con la vista como si fuera acción por turno Cada personaje va a tener un botón Y va a reaccionar a ese botón que le lees Tiene una barra de estamina Y que tiene que ir configurado Vale, ahora quiero que este se lleve más daño Pues lo pongo delante Ahora lo pongo de atrás El otro ataca Es un poco raro La verdad es que De hecho ha salido ayer El 23 de agosto Bueno, ayer Vosotros estaréis viendo el vídeo el 25 Ante ayer Ha salido el 23 de agosto Así que nada Echarle un vistacillo Yo este no tengo tampoco muchas referencias No lo he probado Pero bueno La verdad es que tiene buena pinta también Y a precio de Jue Un pedazo precio La marca 35,99 Yo esto me esperaba Yo no sé 10 euros 20 Pero jue 35,99 Yo sabéis que soy sincero Me voy a esperar una rebaja Si te habéis pensado comprarlo Esperad una rebaja Porque esto es una bestialidad Y el Wars 2 Este no necesita introducción Este ya estaba metido Pero que pasa Que ahora con la plataforma de Steam Pues van a salir Nuevas expansión y demás Y la podéis disfrutar Directamente Pues linkeando Vuestra plataforma de Steam Si no lo tenéis ya hecho Aparte Bueno Con la suscripción de 3080 Vais a flipar En colores Como se ve también Y lo más importante Es que además Si estás suscrito A G4Now Ya sea la Priority Ola 3080 Te van a dar Un regalito Un regalito Para Geek Wars 2 Que lo puedes cancelar Desde la página web Aquí lo tenéis Os lo pongo en pantalla Un pedazo de trono Está guapísimo Pues nada Lo tenéis Gracias Si sois suscriptores De G4Now Luego tenemos Ultimating Physis Simulator Que bueno Esto tampoco No hace falta Mucha introducción Nada A pescar A pescar Que los simuladores Están muy bien hechos Entonces si eres un experto De esto Vas a ver Que está todo Al dedillo Pensado Y nada Si te gusta Echar unos pececillos Y estar tranquilito Pues nada Este es tu juego Este de verdad Madre de Dios Estaré poniendo Que hay peligro en pantalla Dios Que canguelo Da esto Este es un juego Creado por Softstar Entertainment Y es un juego De temática De miedo Que te va Esto es horrible Es que nada más Que viendo Yo te juro Que se me han puesto Los pelos de punta Cuando lo he visto Y es que es de Temática taiwanesa Madre mía Las leyendas Que hay por allí Y Buah Yo creo que esto Lo voy a jugar en directo Y voy a sufrir Un rato Voy a sufrir un rato Avisaré cuando voy a jugar esto Tenéis la demo Ya disponible en Steam No sé si pondrán La demo disponible En GeForce Now La verdad es que aquí No me ponen nada Pero bueno Cuando sale Es cuando estáis viendo Este vídeo Cuando estáis viendo Este vídeo Ya está el juego disponible Así que perfecto Century Age of Faces Este lo hablamos Ya la semana pasada Que estaba la plataforma Steam Y nada Ahora lo tienes en Epic Pues nada Más plataformas Más diversión Y mejor para toda la familia Cuando ya Lo bueno de esto De GeForce Now Es que va Aumentando con el tiempo La plataforma disponible Entonces Pues para gustos colores Que lo quieren en Steam Que lo quieren en Epic Que lo quieren Pues nada Perfecto Coromon También lo hablamos la semana pasada Pues también disponible en Epic Otro juego Más diversión Y nada De verdad Este juego Lo hablé la semana pasada Pero voy a volver a hablar Es un juego Es un juego tipo Pokémon Que está muy guapo Este me gustaría jugarlo en directo La verdad es que tiene buena pinta Dark Deity Un juego creado por Sword and Ace Y que tiene un precio De 20,99 Va a estar disponible De la plataforma Steam Y este juego Si has jugado a Bass World Este vas a flipar Es lo mismo que a Bass World Pero con temática Esto de Me llevo por así decirlo En plan fantástico Con el pan de la magia Y todo esto Muy guapo Muy guapo Si eres fan de Bass World Este te va a encantar Y la verdad Que por el precio Vale la pena Y luego ya si lo pillas Porque hay demás Pues mira Pues flipas todavía Hyper Charge También lo hablamos Pues estaba en Steam Ahora también en Epic La verdad es que Está muy bien hecho esto De verdad Las posibilidades que tú quieras En la tienda que tú quieras Pues nada También en Epic Last Call BBS Esto es un juego Creado por Zaktronics Y esto es un juego De puzzle Cada vez que va pasando Va abriendo un puzzle Diferente Esto me ha recordado Un poco al Wario World Al Wario World Si Cada pantalla que va pasando Tiene un puzzle Totalmente diferente Que no te parece Que estás jugando Otro juego Cada vez que pasa una fase Pues nada Pues un jueguito divertido Vale 16 en el Tino de la tienda Pero bueno Ya sabéis que por qué Y cosas de esas Este me ha gustado Una barbaridad Este es el Plague Inc Este juego Creo que no tiene introducción Lo habréis visto En un streamer Lo habréis visto Seguramente en muchísimos lados Un juego creado por Nidemi Creation Está en la tienda Bueno es que la verdad Normalmente yo Cuando hago video estadies Suelo decir el precio Pero es que aquí Como hay tantas formas De pillarlo Pues la verdad es que digo Estoy haciendo el tonto Diciendo el precio Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Que este es un juego De que tienes que Crear tu propio virus Y empezar a extenderlo Por el mundo Y puedes decir Vale que tenga menos resistencia A la resfriada O que no sé cuánto Y tienes que hacer Que llegue a la mayor cantidad De población mundial Posible Está muy guapo La verdad es que Es súper divertido Y me alegra Que juegos tan famosos Vayan entrando en G4 Now De una forma Realmente súper rápida Así que nada Otro juego Súper guapo Que tenemos para la plataforma Otro juego Del mismo creador Desde el plugin Rebel Inc Pues este es Más o menos Lo mismo En plan de que tienes Que extender tu territorio Pero en vez de ser un virus Es un ejército Pues nada Pues vas creando Un ejército Que si Tienes que poner La prioridad a los civiles La prioridad a los militares Tienes que hacer una competencia Pues la verdad es que Más o menos Si ha jugado el juego Del plugin Pues este Te van a sonar mucho Las temáticas Más bien Las mecánicas Del juego La verdad es que está Muy bien Muy bien Otro juguito Pues de este creador Que la verdad es que ha dicho Pues plante con G4 Pues nada señores Es que hay un montón de noticias Estoy mirando el tiempo Y digo Joder macho Esto luego tendré que editarlo bien Para que no se haga un buen pesado Entre las noticias De Genshin Impact Los controles táctiles Me parece muy buena edición El que Ya sabéis yo Que mi prioridad En un club gaming Es que sea fácil Que sea rápido En el que no me tenga Que complicar la vida Y la verdad Es que G4 Now Lo está haciendo fenómeno Primero con esto De los controles táctiles Segundo con la cantidad De tiendas disponibles Que son juegos Que han salido La semana pasada Como por ejemplo Hyperchair O por ejemplo Yo que sé Los mismos que hemos visto aquí El de Aldeity Todo esto Que estaban en Steam Y ahora están en Epic Y viceversa Eso me gusta bastante Luego nuevo juego El plugin Inc Ese os lo recomiendo muchísimo Es un juegazo Y la verdad Luego también Que si te dan los rewards Esto con el Gearworks El tronaco ese de hierro Pues nada Pues ya estaría Pues eso que te lleva Y también os recuerdo Que con la suscripción De 3080 Aparte que no tienes Con la ni nada Pues lo va a ver Todo Fenómeno Así que nada Espero que con esto Pues ya estéis informado De las noticias De la semana Y avisaré Cuando quiero jugar Al juego de miedo Por favor Me gustaría que no me dejas ahí solo Pero es que cuando hay Un juego de miedo Digo Me encanta jugarlo en el trim Porque es una pasada Y yo solo No voy a jugarlo Así que nada señores Muchísimas gracias Por haber estado un día más Perdonad por la calidad Los pelos y todo Pero es que mira No me da la vida Y por cierto Dale a like Y comenta Si tienes alguna duda De algún juego Si es que te ha parecido Que no Siempre contento A todo y cada uno En los comentarios Venga Muchas gracias por estar aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Directo Lo que sea Ale Cha 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 cha